Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Este es un videito que voy a hacer, no se entienda como una crítica, simplemente es para que reflexionemos, puntualmente los que somos instructores de tiro. Van a ver un video en el cual un instructor de tiro del ejército argentino, no es un instructor de tiro ni TB ni TA, porque son propios de fuerza, deja que una chica, muy mal instruida obviamente, claramente, se equivoque en lo que hace. O sea, hasta ahí no está mal el tipo, pero lo que está mal es que la firma y después lo viraliza. Y ahí sí, la cagó, para decirlo en criollo. Bueno, vamos a ver el videito. Vamos a ver el video. ¡Ay! Aparece municiones más grandes que la otra. Pero va con otra, ¿eh? ¿Quién fue ese intuctor en el link? Cerrada cuerpo, cerrada cuerpo No me acuerdo No, esta vez fue la que llegó a lo último Este fue grupo ¿Y no tiene una intuición de llenado de cargador? Porque se le dio, si yo le di impresión Mire, ¿qué es lo que es la dispersión? Es la distribución de la organización ¿Escuchaste? ¿Es la qué? La distribución Bueno, ahora Suponiendo que usted pone el cargador ese en el fusil ¿A cierto? No Usted pone el cargador en el fusil ¿Usted cree que va a funcionar eso? No ¿Por qué no va a funcionar? Porque va a salir una del otro ¿No? ¿Qué? A usted no se le ocurre cargar Y bueno, pero Pero tengo este en el pecho Sí, ya está Cinco meses recién tengo Pero ese es básico el soldado ¿Cómo va a poner el cargador? Bueno, vieron el video Me gustaría ver a ver qué opinan ¿Era necesario filmar esto y hacerlo público? O sea, y viralizarlo ¿Se le podía decir? Mirá, fijá, te estás poniendo los cartuchos a revés en el cargador del fal Mirá, esto va así Pensá que si el fusil tira para allá Tiene que entrar O sea, era algo muy complicado También me preocupa pensar que esa chica es un soldado voluntario Supuestamente es un soldado destruido ¿No? O sea, ¿qué nivel de soldados tiene el ejército argentino? Yo lo pienso más por ese lado ¿No? Porque a esta chica pobrecita Le pagamos un sueldo Para que cumpla funciones como soldado Y realmente Dudo muchísimo que tenga alguna utilidad Mínima En ese sentido No parece ser una pobrecita Pero realmente En qué estado está la fuerza ¿No? Pero bueno Ahora, mi pregunta es ¿Está bien ridiculizar así a un A un cursante? Me gustaría ver si por ahí lo agarramos a ese instructor Y le pedimos, por ejemplo, que haga una escarcelación extraordinaria A ver cómo le sale Y yo sé, yo me voy a reír de él toda la tarde Y lo subo así Me parece que uno tiene la vida Que tratar de colaborar con la gente Y no reírse de ello Pero bueno Lo dejo para que opinen Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!